¡Suscríbete al canal! Voy a ponerme esto en Recipe Mode, vale El Blue Electric Engine Como veis es bastante fácil Se hace con Brass y la Brass es solo 3 de Copper y una de Tin Así que, y luego con esto Así que nos vamos a aprovechar de esto ¿Esto cómo funciona? Pues con paneles solares Así que por el día los paneles solares harán su trabajo Y por la noche pues La batería que tenemos Porque hay una batería aquí de energía Batería, aquí, esta batería Pues por la noche tirará la energía Pues algo así tengo pensado Así que bueno, aparte de eso estoy investigando También en el Soundcraft Y he descubierto Que necesito la Wand of the Appreties Esta Que se hace con cualquier shard De cualquier mineral de esos raros Que encontramos en el Soundcraft Así que bueno Una vez sabido esto, me voy a ir otra vez A la mina porque tengo que conseguir muchísimos Más materiales de los que ya tengo Y bueno, pues Vamos a darle ¿Qué es lo primero? A ver Cooked the Rat Ah, que bien Me la podré comer seguro Así que bueno, vamos a la mina Supongo que por aquí fuera deben haber Bichos Bueno, da igual A ver, está en Peaceful Ah sí, ya decía yo Lo voy a poner normal No sea que luego me venga una estampida aquí Y eso no lo quiero yo A ver Ah sí, sí, sí Para hacer el horno que os dije Para hacer Otro de los materiales que necesito Es con Con bricks Entonces También los vamos a necesitar Ahora mismo Voy a intentar Dirigirme hacia una cueva A ver si A ver si encuentro algo De Sobre todo minerales del Del este Del Soundcraft A ver En cuanto encuentre Bueno, bueno, bueno En cuanto encuentre Una de oro Y Y una de esas Pues ya Empezamos con el Con el Soundcraft Porque el resto solo es Darle con la varita mágica Cosas que se hacen con hierro Y esas cosas O sea que es facilísimo Vale, a ver Vale Desde la pausa que acabáis de ver Hasta Hasta Ahora han pasado Tres días Pero bueno Que Vamos a continuar Íbamos a la mina A por diamantes Pero bueno En este tiempo Que os digo Que ha pasado Desde Desde eso Ah bueno Esto es oro Oh Es oro Es oro Pero no tengo un pico de hierro Ay que bien Pero bueno De lo que os decía Que Estoy investigando sobre el Soundcraft Que es un mod Que conocí en la versión 1.4 No 1.2.5 Pero que cambiaron para la versión 1. 1. 1. 2.3 Creo que era No lo sé Pero bueno También activo aquí Lo del F3H Que lo tenía En mi supervivencia normal Pues lo activo aquí Y bueno Vamos a volver a casa Primero para A por ese hierro A ver Esto como está Esto está en normal Vale Primero a por ese hierro Y luego a por Cosas del Soundcraft Que también me interesan Y también En cuanto consiga Que la Rubber Vuelva a salir Pues A darle a más cosas Así que Vamos a ir Hacia casa Con mi espada De esmeralda A ver Vale Por aquí Parece que hay un montón De mobs Pero me da igual Porque llevo mi espada Y mi armadura Enterita Y Mi casco De no sé qué Stop it Vale Eso significa Que hay un Brave Lobo Por ahí Así que Me voy a encerrar En mi casita Uy que bien Uno encima de mi casa Hola Vale Esa rata Está trepando Pero me da igual Voy a poner bloques Aquí en la puerta Porque no me ha sido De lo que pueden hacer Estas cosas Tengo el Twilight Forest Podríamos ir ahí Así que Vale Tengo aquí un casco Aquí el Iron Pickaxe Vale Bueno Tú podrías morirte ¿No? ¿Cuánto de oro tengo? Bueno Me di cuenta que tenía Beast Shard Y necesito esto Un palito Y un trocito de oro El trocito de oro Lo necesito conseguir A partir de lo que ya os dije Así que Vamos a hacer Lo que podamos Para llegar a la mina Vamos a hacer así ¿Nos ha visto? No Parece que no Parece Parece Repito Vale Vamos a bajar por aquí Así Que no nos vea Bueno Ahora ya no nos va a ver Pero bueno Me ha bajado el Iron Pickaxe Que sirve para esto Y cogeremos ese oro También Bueno Eso El Soundcraft Que con esto podemos investigar Y conseguir un montón de cosas Luego hace falta una mesa Especial Un caldero Pero bueno Tengo las recetas Así que A ver Gold ore Sí Esto sí que es oro No como la Bearing Stone Esa rara A ver Esto es oro Esto es oro del bueno ¿Y esto qué es? Esto es esmeralda ¿En serio? No Green Saphir Ya creía yo que esto Era ahí a tope Si es esmeralda La normal del juego es Vamos a tope A ver Lo que pasa es que Las partículas del Soundcraft He visto que se quedan Un poquito bugueadas Iron Pickaxe Vale Se quedan un poquito bugueadas Eso es lo malo Pero bueno El problema es el hierro Y la goma ahora ¿Esto qué es? Ah vale Creo que es en Twilight Forest Que hay Como un enjambre de abejas Que tiene esas texturas Y la había confundido Esta es la Amber Bearing Stone Que no sé para qué sirve Ni si hay que picarla Con un pico específico Supongo que sí Porque yo la picaba Y no me daba nada Así que vamos a salir de aquí De una manera Lo más rápida posible Vale Ahí se están Reconvirtiendo Nuestros amiguitos Vamos a freir esto por ahí Luego tenemos aquí Teal que hemos conseguido Más cobre Cinnabar Iron Iron tengo poquísimo Pero poquísimo Poquísimo Bueno Vamos a coger una de estas Y una de estas Y esto se hace de la siguiente manera Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y lo he puesto mal Porque es esto aquí One of the Apperties Ahí se carga Vale Tiene 50 debits Así que Con esto Y No sé No sé qué lo que podemos hacer con esto Así que Bueno, espérate Voy a poner esto en modo receta Así A ver ¿Dónde está aquí Soundcraft? Ah, bueno Aquí en Creative Tabs Vale ¿Dónde está Soundcraft? Vale Con esto se puede bajar Sí Soundcraft 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 Vale, ahí Bajamos, bajamos, bajamos Quiero buscar algo en concreto Más que nada saber el nombre Por eso Por eso lo busco aquí A ver Esto 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 Scribentools Scribing Una pluma Un ink sac Y un glass fial Vale Pluma Ink sac Y glass fial Tengo una pluma Sí Tengo un ink sac No lo sé Ahora lo voy a buscar con esto Por primera vez le voy a dar un uso Ink No Y tengo un glass fial Pues obviamente no A ver Pero lo que sí que tengo son Tres cristales Para llevar a cabo El fial ese Tú ven aquí Vale Voy a por el A por el calamar Vale Aquí está este Werewolf Se llama así porque Porque Were Era Era lobo se llama ¿Por qué? Pues porque era el lobo Wow A ver Las palas y eso de madera que me da Las puedo quemar En un horno Y me van a servir muchísimo De más que Que si las utilizo Porque se van a gastar enseguida A ver Este pajarito Me lo quedo A ver Ahora que ahora no me quieres En anteriores versiones se podía A ver La base de datos de virus Ha sido actualizada Es que yo creo que Ava se ha hecho más popular Por esto que Que por otra cosa Por gameplays A ver Aquí hay un calamar Precioso Del cual va A ser asesinado Por causas desconocidas Ven aquí Vale Y me voy a ir aquí Antes de que Me ahogue Vale Ahora sí Ya tenemos todo lo necesario Para hacernos un Fial Y para hacernos La cosa esa Y luego hacemos una table Y con eso nos hacemos La mesa de De investigación Eso Hola Eh che 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 Tranquilico Me voy Que me mata Y me deja Lo que viene siendo fatal Vale Ahora sí Ahora sí Me voy Me voy Quiero hacer la quarry Cuando antes Si no voy por buen camino La verdad Ahí hay Vamos por el capítulo 4 Creo que es este Y todavía no He hecho la La quarry Bueno Es un poco Dentro de lo que cabe normal A ver Aquí tengo dos de oro Bien No me sirven para nada Vale Cojo tres de estos Una de clay Y me hago un Fial Un fial Más esto Más esto O un escribentool Ahora Necesito una table Pero una table Del soundcrash De la buena Esta Necesito Lo que viene siendo Slabs Bueno Esta es del Ah no Es spruce Vale Entonces necesito dos Aquí Y tres Aquí Y se supone Bueno Dos tables Creo que necesito Bueno De todas formas Me voy a hacer Dos Que tengo suficiente Vale Y me pongo aquí El escribentool Me voy aquí abajo Y haré Supongo que Aquí Una habitación Para todo el soundcraft Vale Aquí todo Así Así a tope A tope A tope A ver Esto lo tengo que hacer A una altura más baja Vale Y aquí Aquí En este sitio Pondré La table Y la otra table Y la escriben este Vale Y como veis aquí No sé si genera la lag Porque la animación está bastante bien Pero bueno Aquí tenemos esta cosa Y se supone que si ponemos por aquí Por ejemplo esto Y ponemos papel Se supone que nos debe dejar investigar Esto es bueno Esto está bien Es lo primero que me voy a hacer de esto Y es necesario para conseguir todo el soundcraft Es como la herramienta básica Vamos Voy a quitar todo esto Que en un principio va a ser Lo que Lo que sea El sitio de soundcraft No sé si me sobraron escaleras Si me sobraron Voy a coger Tengo Bueno Vale Tengo slabs Pero tengo escaleras No Bueno es igual Cogeré slabs Voy a poner aquí uno Y ya tenemos Nuestra Habitación de soundcraft También estaría bien Hacer nuestro cultivo De De esto De Lo que no me sale ahora mismo De cañas de azúcar Un pico de zafiro verde Otra vez con zafiro 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 verde Voy a mientras quemar Todo este cobre Este Cobre Este Cobre Con el carbón que tengo por aquí Vale Vale La máquina que me quería hacer hoy Era el macerator Macera Vale Bueno Así Vale Necesito tres de flint Los tengo Dos de cobblestone Los tengo Un machine block Que no tengo Y un chip Que no tengo Pero bueno Necesito una de refines de iron Tengo refines de iron Del bueno No Pero tengo un iron Y con un iron Me puedo hacer El refines de iron Mientras Salgo aquí fuera Me vengo aquí Estos árboles Muy majos Que tienen Mi rubber Queridísima Dámela Dos Y tú no me lo das ¿O qué? ¿Dónde me lo das? Aquí Y tengo cuatro Y me hacen falta seis Necesito más Necesito más Y otra vez Esperar a que salga Pero bueno Espero que Espero que salga pronto Ah por cierto Estaba yo Me hice Lo que viene siendo Utilice el El modo del Del recreate Me vine hasta donde tengo la casa Y dije Bueno voy a mirar un poquito aquí Que me rodea Y vi No sé si esto será aleatorio Vi Que habían por aquí Como Más cosas de esas O sea más Cosas de estas Árboles de goma Y Creo que eso es Cuestión de que se genere aleatorio Bueno Aquí me pega tú Tú Boar Vale ¿Esto qué es? Carne de boar Ok Sí Hide Vale Aquí es donde Conseguí yo el que El que ya tale Y luego Está Debe haber Pues está claro que hay Por otros lados Más Y esos son los que yo quiero Sobre todo en pantanos Ahí es donde abundan A ver Voy a llegar y me voy a marcar el punto en el mapa ¿Qué es todo eso que veo por allí? Que se está haciendo daño Ah vale Estos Estos Ven aquí Bueno no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Casi tengo reservado Un espadazo especial Ven tú aquí Ven Ven Sí Sí Y ya está A ver Aquí hay cerdos Va Nada Que se salga de lo normal Y yo lo que busco Es Es Lo que viene siendo Árboles de estos De De los buenos ¿Qué tengo esto? Que lo puedo llenar de papel Me cago en el sonido infernal De las abejas Voy a tirar esto Ahí ahí Huyendo del sonido Vale Ahí hay otro escorpión Que le voy a pegar también Uy Ah mira Una cría Muere igual Vale Oh Espérate que esto puede ser súper épico Que puede ser la primera vez que consigo algo para la cama Vale Vamos por aquí Hola oso Sé que me venías a pegar Pero me da igual A ver Por aquí Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Ahora cuando vuelva Entonces habrá crecido el otro A ver Eh Bunny Hola Bunny Un pajarito por ahí Un ciervo Lo que sea Eso encima de un árbol Estoy a 400 Casi 500 metros de casa Y no hay nada Voy a ir hacia allá Parece que estoy estirando un eructo Wow Vale Estos que son Hola oso Ven aquí Ven aquí Ven Uy Tú Cago en Ven aquí Vale Vamos a intentar Por ahí Conseguir uno de estos Si vemos numeritos por ahí Supongo que son Osos Que se están peleando con algo Bien Se hace de noche Tengo que ir a mi casa Tengo que ir a mi casa No puedo estar así Aquí fuera Vámonos A casa Rumbo a casa La vez que paso por aquí Por Mira Un zombie Es normal Ven aquí Ven aquí Que eres normal No tienes nada de especial Lo siento Eso te lo tenía que comunicar Mira Este es un fox Paso de ti Vale Ya empiezan a spawnear Los primeros zombies Supongo que Va a ser lo que más me fastidie Pero yo voy Directito a casa Recto de más A ver Bien Está encima congelado Pasamos Hacia la libertad Y encima Con el smart moving Y nada más rápido Vale Ay que bien Hola Vale Bien Esto está bien Hay que tener reflejos Aquí por la noche Porque Desde luego Hacen falta Bueno Eso no es un zombie Normal Parece que sí Este es un wraith Un wraith De esos que voy a pasar De él Pues de esos Mira Este es un caballico De estos Y este es un golem Los cuales también voy a pasar Bueno Pero una Hombre Una rata No hombre No No vamos a No vamos a pasar De una rata Por favor Ahí está No sé qué Aquí hay algo Que da luz Ah sí Mira un caballo Muerto De estos Que no está muerto En realidad No Uno de esos No 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 quiero Uno de esos Ah 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 bueno Se me ha quedado ahí Me pega un lagazo Que vamos Que se lo cuento Y no se lo creen A ver Cuatro Son 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 Gol Gol Tengo lana Tengo lana Amber Wow No sé lo que es Tengo cheating Que no sé para qué sirve A ver Creo que sirve Para hacer una armadura A ver Bueno No lo podré saber Ahora Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé Qué puedo hacer ahora mismo Es de noche Es de noche Y voy a esperar de día No Hay que hacer algo Matar a esta Voy a salir ahí A salir Ven aquí ¿Qué querías tú? Nada Vale A ver Vale Eh Yo tenía aquí Un rubber tree Sapling este Que lo voy a plantar Porque nunca se sabe Porque siempre está bien Tener arbolicos Y aquí podría crecer Pero bueno Si nieva Se reducen las posibilidades Bueno Yo lo dejo ahí Y ya crecerá Vale 22 de cobre Eso A tope Me voy a quedar sin madera Pero me da igual San San Voy a dejar aquí todo esto Ti 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 Mi varita Mi varita De aprendiz Esto no Vale Me voy a coger El Este Y voy a hacer Una espadica De oro De forma Que no me dé Ni al más mínimo miedo Matar a un A uno de estos A un A un coso de esos Mira un caballo de estos Esto si que lo puedo matar con esta Ven aquí Ven aquí Ven aquí Corse mob Tu que Tu que Es un Corse mob Este no crece ¿Dónde estás? Aquí ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! No Me cago en el Werewolf ese De las narices Mira, mira, mira Mira como le mato Mira, mira, mira Este Si que era cierto Además me da Irony Stonehold Esto es un buen regalo Lo malo es que he gastado Con uno de esos Lo que viene siendo Una espada entera Casi Bueno, la mitad de una espada Bueno Ratas en rebelión Bueno, voy a tener más Rata cocita Que vamos Que me voy a hartar A ver Según esto Para que haya un mob Una rat ¡Oh! Bueno 14 experiencias Y no tengo ni un solo diamante Esto Se lo cuentas a alguien Y no se lo creo A ver Tengo 17 de estos Vamos a aprovecharlos Vamos a coger Uno por aquí Otro por aquí Y coger No, esto es Rupert Wood Esto no Esto me lastimo Spruce Wood ¿Qué más? Tengo palitos por ahí sueltos Sí, tengo esto también 8 Y con esto 32 antorchas Vale Me voy con esto Ahora mira Bueno, el sonido Que hace esto Vale Ahora que está bien iluminado No spawnean Eso me gusta Bueno, menos la rata Claro Me ha venido Ah no Hombre Es que me ha venido Con Con comida de rata Vale Como siempre Está ese Pequeñísimo Y insignificante Bug De De la comida esta Me ha envenenado Pero me da igual Porque mientras Se me va recuperando La vida Vale Tengo mi pico Este La espada esta Creo que dan 17 usos Pero tengo esta de iron Y esta de oro Y yo creo que voy a depender De la de iron Porque la de oro No le veo yo mucho futuro Pero bueno Yo creo que voy a ir dejando Aquí el capítulo Ahora voy a Voy a avanzar un poquito Por aquí Por aquí mismo Y voy a dejar el capítulo Por aquí Mira Hierro que me hace Muchísima falta Aquí lo tengo Voy a cogerlo A ver Voy a poner aquí Una antorcha Para que se vea mejor Voy a picar aquí un poco Y lo voy a dejar por aquí Del copper Voy a pasar Esto en mi seríamos Número 3 Haría falta Pero bueno Que aquí voy a pasar un poquito Esto que es Silver La silver Creo que no vale para nada Pero bueno Hay por aquí algo Nada Solo gravilla A ver Además tengo por ahí Un mapa de cuevas Bueno Ahí lo tengo Que me dice Donde hay una cueva Y supone que por aquí No hay cuevas Ay que bien ¿Qué es esto? Carbón Uh que útil Por favor Bueno En realidad es la experiencia Lo cual no está mal Pero bueno Yo creo que lo voy a ir dejando Por aquí En este capítulo Lo que es hacer Bueno si Hemos empezado con el soundcraft Lo cual está bien Pero lo que es hacer No hemos hecho mucho A ver Esto es el resto No es el resto De la de toda la vida Así que bueno Picando por aquí Me despido Bueno espérate Bueno esto es silver normal Vale Voy a picar por aquí Picando por aquí Me despido Espero que os haya gustado Like y favoritos Y como esto Y como esto sea diamante El capítulo Durará 10 minutos más No Sin mi colita Así que hasta la próxima Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.